Milagro porque sobrevivió, porque llegó muerta al hospital. La mayoría de las personas mueren. Los niños mueren por la bala loca. La pequeña Aymara de dos años fue un caso en muchos que sobrevive a una bala loca. Aymara, ¿estás cansada? ¿No? No. Mami, hola Aymara. Mira. Mira cómo camina mi nieta querida. Tras estar internada 26 días en el hospital, padre hurtado en estado de gravedad, Aymara salió caminando este viernes del recinto hospitalario luego de recibir el alta. Un momento a veces en duda, pero siempre anhelado por su familia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Greta fuerte! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda, hija! ¡Saluda! Imaginábamos todos los días que Aymara iba a salir del hospital caminando, con ese vestido de princesa con el que salió. La niña de dos años fue herida por una bala el 20 de diciembre, mientras acompañaba a su madre a trabajar en un puesto en la Feria Navideña, de José Eduardo Svello en La Pintana. Lo que parecía un día común, terminó en una pesadilla para la familia de Aymara. El disparo le atravesó un pulmón, lo que la dejó en estado crítico por días, y conectada a un ventilador mecánico. Me rozó una bala en la rodilla a mí, y cuando voy a tomar a mi hija, él tenía su guatita con sangre, y ahí corrí yo a buscar a mi pareja que estaba en el puesto. Día negro que la familia quisiera no haber vivido. La policía de investigaciones, siete días después de lo ocurrido, detuvo a los dos sujetos involucrados en la balacera de la comuna de La Pintana. Ambos, desde su formalización, se mantienen en prisión preventiva. Este viernes, entre globos y alegría, fue recibida en su casa Aymara, caminando con su vestido de princesa y manejando un coche. Vecinos y familiares de la pequeña la esperaban para darle la bienvenida tras su recuperación. Compartió con ellos y abrió ahí sus regalos de Navidad, que no pudo recibir en su momento, por estar internada en el hospital producto de una bala loca. El sufrimiento que tuvimos se convirtió hoy día, en especial, en alegría. Una trágica historia que termina con un final feliz. La pequeña Aymara, de dos años, luchó para dar vuelta al destino de muchos niños que pueden ser impactados por una bala loca. En tanto, la familia está a la espera durante los próximos meses de la realización del juicio contra los involucrados en el disparo que por poco le quita la vida a Aymara. ¡Gracias! ¡Gracias!